Detrás de cada dibujo, hay un deseo por mejorar. Detrás de cada carta, una ilusión para cambiar. Un millón de esfuerzos, un millón de niños y maestros que con sus iniciativas nos han demostrado las ganas de cambiar su mundo. Gracias a todos ellos por haber participado en un viaje por la naturaleza de México. Un ejemplo que nos compromete a cambiar de actitud. Bancomer en la educación.